Suscríbete al canal de Marisi Explorer, que es el mejor que hay por youtube. Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde la concentración Motera Pingüinos, aquí en Valladolid. Acompáñadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. Antes de bajaros, antes de bajaros del escenario, os hará una preguntita aquí Raquel y me vais diciendo, ¿vale? Mejor dicho, ¿quién no se queda? ¿Qué te gustan? ¡Ya se van los pingüineros! ¡Suscríbete al canal! Esto se va despejando cada vez más. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Te vas hoy ya, ¿no? ¡Ya toca! ¡Llevo una semana aquí! ¡Casi nada! ¡Casi! ¡Guau! ¡Qué frío! ¡Qué calor! ¡Aquí tiene buena candela, eh! ¡Hombre! ¡Sin esto, uno aquí no sobrevive! ¡Es toda la vida, ¿verdad? ¡Guau! ¡Muy! ¡Esto es alegría, alegría! ¡Ya queda menos! ¡Además de verdad! ¡Aquí vamos ya recogiendo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Ya recogiendo, ¿verdad? ¡Marchando! Pues claro, ¿hasta dónde va usted? ¡Agroño! ¡Ah, muy bien! ¡La Rioja! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buen viaje! ¡Gracias! ¡Gracias, hasta luego! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Bulgaria! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Lo han pasado bien! ¡Sí, claro! ¡Muy bien! ¡Como todos los años! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Pero un compañero suyo era la primera vez que venía! ¡El primero que llegó! ¡El primero! ¿Dónde está? ¡Desayunando! ¡Pues por ahí! ¡Todavía no sabemos dónde está! ¡Ustedes han venido más años! ¡Sí, claro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cuántos años han venido? ¿Llevan viniendo aquí? ¡No, yo desde Paráteres! ¡Muy bien! ¡Para mí es tercero! ¡Ah! ¿Por? Digo que para mí es tercer año que vengo ¡El tercero! ¡El tercero! ¡Bien! ¡Le entendí cero! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tres cero cero! ¡Muy bien! ¿Y qué tal? ¡La experiencia muy bien, ¿no? ¡Sí! ¡Wow! ¡Todo hecho venimos! ¡Muy bien! Veo que viven en Madrid, ¿no? Yo en Palencia ¿Usted en Palencia? En Palencia, sí ¡Muy bien! En Burgos Estoy en Burgos ¡Ah, en Burgos! ¿Y usted es de Madrid? Sí Sí, claro Lleva ahí la banderita Sí, sí Pero él también tiene de Palencia Y este, como se borracha un montón No sabe dónde está el chaleco ¡No me diga! ¡Lo ha perdido! ¡Lo ha perdido en la tienda! Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Bueno, pues muchas gracias Y nada, saluden Hola, buenas Hola, buenas Buenos días Aquí con Con la bandera de Bulgaria ¡Sí! ¡Viva Bulgaria! ¡Viva Bulgaria! ¡Viva Bulgaria también! Bueno, muchas gracias ¡Hasta luego! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Recogiendo ya, verdad? ¡Francia no hay una! ¡Ah, Francia! ¡No hay una, País Vasco! ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué tal, pingüinos? ¿Bien? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Extra el gocino! ¡Me alegro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me alegro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Para Dios sí! ¡Es primera! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Pinera vez! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, pues... ¡Bon voyage! ¡Bon voyage! ¡Mexi! 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 Buenos días Ya queda poca brasa aquí, pero bueno, lo suficiente para calentar Estamos a 4 bajo cero Ya decía yo Pero bueno, no es nada porque ayer teníamos 7, 6 bajo cero Pues claro, esto no es nada, hay con más niebla Así que nada ¿De dónde vienes? De Segovia Ah, de Segovia, estás ahí al lado Prácticamente Muy bien Bueno, pues buen viaje Igualmente, gracias, hasta luego Buenos días Buenos días Hola, buenos días Hola Buenos días Buenos días Buenos días Hola, buenos días 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 Eh, buenos días Venía a saludarles ¿Qué tal? Ya recogiendo, ¿no? Sí, para marchar Muy bien, muy bien Para Galicia ya, ¿no? Muy bien Bueno, pues creo que van a tener suerte Porque ha levantado la niebla Sí, pero Galicia creo que va a llover Vaya, pues lo siento, eso es peor, ¿verdad? Vaya Muy bien A ver, a ver qué tal se presenta ya Pues muy bien ¿Qué tal han pasado la noche? Mucho calor Bueno, con esa... Comendamos a todos que venga pingüinos Si quieren pasar el palo, talón En la hoguera, sobre todo, ¿verdad? Aquí tanto calor que no viene ni los pingüinos Además de verdad Bueno, pues nada Buen viaje Buen viaje, gracias Hasta luego Hasta luego Buenos días Buenos días Buenos días ¡Gracias! Buenos días, eres en la noche, ¿no? Sí. ¿Me has reconocido? Sí. Pues he visto tu moto. Ayer hablé a mi chica y vi un vídeo en Youtube de una mujer de 30.000 personas que hay aquí. Justamente llego y está ella. Casualidad de la vida, digo yo. El mundo es muy pequeño. Pues el mundo es un pañuelo. ¿Qué te ha dormido? Bien, porque yo... Caro en su cama, de verdad. ¡Claro, claro! ¡Claro! Me cago en la leche. Pero bueno, bien, bien, hombre. Pero es una experiencia bonita, ¿no? Sí, me voy a quedar sin moto este fin de semana ya. ¿Por qué? La estoy regalando, me voy en taxi a casa, o sea que... Estoy de coña, o sea... Ah, no, bueno. No, pero la vez que viene vengo preparado con la estufa de casa. Sí, hombre. A tomar por saco con el radiador y ya está. O con el coche directamente. Pero hay cazadoras muy buenas, hombre. Sí, no, si digo para dormir. ¿La gente te acoge aquí? La gente me acoge. Sí. Yo vengo solo, entonces pensaba que iba a estar muy solito, llorando en una esquina bajo un árbol. Pero no resulta que haces amigos. Bueno, amigos, con esa gente, que es lo bueno. No, 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 desde luego. Y solo no vas a estar. No, no, desde luego. Así que animo a la gente que quiera venir, pues adelante, solos. Sí, porque aquí hay hermanamiento, ¿verdad? Hermanamiento, ¿verdad? Hermanamiento. Sí, sí. Hay hermanamiento y eso es muy bueno, que la gente, esto le une, esta afición une. Es como una secta. Pero sana, más sano quizá, ¿verdad? Muy bien. Entonces la experiencia buena, ¿no? La experiencia muy buena. ¿Vas a repetir? Voy a repetir. Pues aquí tenemos un pingüinero nuevo, ¿verdad? Un pingüinero, efectivamente. A darlo todo. Muy bien. Pues me alegro mucho. Buen viaje. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Igualmente, viajes. Es que no te vas a ningún lado, pero bueno. Bueno, pero te vas a Madrid, ¿no? Yo ahora sí, claro. Claro. Son 200 kilómetros. Dos... Veinte hasta mi casa. Dos cuarenta hasta mi casa. Pues todavía más, ¿no? Sí. Va a quedar justamente el tramo este más jodido, de frío. Sí. Quizá hasta Tordesillas. Pero bueno, tienes también la Sierra de... La Sierra de Madrid. Ya, soy capaz de irme por la playa. Sinceramente. Contátenlo a la primera sierra. Pobrecito mío. Bueno, buen viaje. Gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. Que esta genial. Lo mismo.